ah así que ya lo sabe la gente en Puerto disfrutando con el catador Miguel y yo en mi semana del cumpleo 15 chicos que ha dado el suelo manía la gente en Puerto de la RPD vamos a romper a todo hoy, ustedes saben como va a empezar la casa apenas comienza la noche vamos a disfrutar la adrenalina stand by, porque la vamos a encender ya hay que ir, hay que ir suave suave rico feo Julito dime Julito miña Consuelo Siri en la casa activa los champú noifen la caballo el señor te Первon dibetween chico yo no turnedo si chico chico te machuc vy Súbalo, súbalo, súbalo. ¡Vámonos! La fruta encendida, hay problema. Chulomanía. El más taquillero, Chico Candor. Viendo Don Kennedy. Súbalo. Súbalo. Bienvenido a la iglesia. ¡Ven, ven, ven! y que me apelgo como un copo en el alma que es un día Pude que pensara muy bien, porque en la vida es triste ¡Yo no oigo! Hablamos de su malicia Y ahí, y vasos de tricones de justicia Y ahí, y vasos de tricones de justicia Y ahí, y vasos de tricones de justicia Cuando yo diga, se monte el catarol, diga yo, ¿eh? Como el mundo musea, hay problema. No es la que hay salsa, ¿está bien? Estamos hoy disfrutando cada día esposo de Madrid. Disfrutando el mejor ambiente, gente linda, República Dominicana. Se monte el catarol, diga yo. Se adornan de mí, volte a pensar lo malo de mí. Porque mi vida me ha entrado así, ¿eh? Y aquí para, y aquí para, y aquí para. ¡Amén! Momento difícil para un hombre. Invitar a la mujer a la cobaña por primera vez. ¿Cuál es, cuál es? No va a pasar nada que tú no quieras. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Súbilo! No voy a dar, en brazos de ser. No sé qué tocarías, si vas a morir. Y te diré, que es cuenta de ya. ¡Súbilo! ¡Sigue tu camino y de alguna vez más! ¡Cotorra del hombre! ¡No va a pasar nada que tú no quieras! ¡Cotorra de la mujer después que entrega! ¡Qué vergüenza contigo! ¡Qué vas a pensar de mí! ¡Yo no soy así! ¡Qué fuerza me pasó contigo! ¡Sí! ¡Qué難o! ¡Qué menina, y si vas a pasar nada que tú no quieras! ¡Horza de la mujer después que entrega! ¡No quiero llegar! ¡No quiero llegar! ¡No quiero llegar! ¡No quiero llegar al corazón! ¡Que la pasión y el cuerpo al cuerpo nos cantamos! ¡Qué son! ¡Y la paz son! Enseñándote, cada día, cada noche, enseñándote Para hundirme en tus abismos, intentándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Escapare de Dios Con mi bien, con mi bien, todo tu cuerpo Escapare en tus manos Y ven aquí obligado Otra, 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 otra Haciendo las hierbas, con mi parte de la seca A qué, a qué, a qué A qué saben tus besos A qué No sé A qué, a qué Yo Oye Tú sí ¡A qué, a qué, a qué, a qué ¡A qué, a qué, a qué, a qué A qué, a qué, a qué, a qué A qué, a qué, a qué Yo lo metí a fe, ya me he metido una mitad Yo no me tengo para volverme a desagatar ¿Vale? Tienen que darle unos códigos a mi era de Chris Voy a darle la técnica inflación el hombre atención a los hombres atención a los hombres los hombres que quieren ahorrar tienen que amar el ojo ustedes saben como se les llama el ojo no saben así y ya mujeres emprendedoras, respeto y cariño siempre son guerreras mujeres que has mil detalles la fuerza de tu mirada y el valor no se esconde hay que plantar la esperanza ven en un lugar donde vueles a tener que crezca bien fuerte en el miedo los corridos que no he puesto con los vallenatos que no he puesto con los dembow que no he puesto representando a República Dominicana Combo de los Quince Catador, DJ Yo a mis hermanos Combo de los Quince Chilomanía y Chico Mandao seguimos la rumba que nos pare de la mano de Ape Music Hay Problema Tour ¡Adiós! 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 Los pueblos son como los vivientes por piso Al principio por acta pero el puto se acostumbra Mucho dime El puto se acostumbra El puto se acostumbra El puto se acostumbra El puto se acostumbra El puto se acostumbra